Hola chicos, hoy me revisé este maquillaje, espero y les guste, quiero que ustedes aprendan a hacerse este maquillaje super dramático para una noche de pasarelas, de fiestas Ahora es un maquillaje de noche, así es super cargado, los ojos super cargadísimos, así me super encanta este look, entonces así como que realza tu personalidad, tus ojos y todo y vas a ser el centro de atención de todas las fiestas Entonces pues sin más preámbulos chicos, empezamos con este video Bueno chicos, aquí yo voy a estar ocupando de este color rosa, es un rosa palo, este producto rosa palo lo vamos a empezar a aplicar por toda nuestra cuenca Dando ligeros movimientos de adentro hacia afuera y viceversa Vamos a empezar a difuminar esta sombra Vamos a seguir difuminando y difuminando hasta llegar a un color que a nosotros nos guste Y para que la sombra se vaya hacia otras partes del ojo Vamos a seguir poniendo más color rosa para ir difuminando e irle dando más profundidad Igual vamos a hacer lo mismo con el otro ojo, ustedes necesitan darle todo, todo el difuminado que ustedes deseen, el que ustedes quieran Y cuando uno difumina así se ve mejor el ojo Por esta ocasión yo estoy dándole ligeros movimientos de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro Para darle una mayor profundidad, entonces sigo aplicando más producto y más para darle la profundidad que yo deseo y lo que yo quiero Ahí como pueden checar ya se está dando más profundidad, ya difumine, entonces ya puse más producto para que vaya dando la profundidad ahí en la cuenca Ahí como pueden ver ya se mira de más Y está padre así chicos, ustedes pueden ir aprendiendo, ustedes si no saben pueden ir aprendiendo viendo tutoriales y todo Ya saben que nunca hay que quedarse así estancados y hay que ir practicando y practicando Solamente con la práctica van a llegar a todo este tipo de maquillajes y hacer otros tipos de maquillajes que están súper más difíciles Pero todo es cuestión de práctica Aquí nos vamos con el otro ojo chicos, igual vamos a tomar el mismo producto, el rosa palo Y lo vamos a empezar a aplicar igual en la misma cuenca del otro ojo En la cuenca empezamos a difuminar y difuminar de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera Para llegar al color que nosotros queremos y que el producto se vaya más a otras partes del ojo Vamos a tomar este color rosa más fuerte para darle mucho más profundidad a nuestro ojo Chequen como va cambiando la profundidad, va haciendo de más profundidad, se mira súper muy padre Va cambiando el color y eso se mira muy padre chicos, ya pueden ir checando miren Vamos aplicando mucho más colores y el ojo se va mirando mucho más bonito Ustedes también deben de jugar así con las sombras chicos, ya saben, no deben de tenerle miedo a los colores ni mucho menos Está padre estar jugando así con todos los colores en esta ocasión Yo quise meterle estos colores rosas y ahorita vamos a ir viendo todo el tipo de color que yo le voy a ir metiendo Pero se mira súper padre, miren así rosita Ahora vamos a empezar a aplicar este color así como lila moradito para darle mucho más profundidad al ojo Este color se mira súper padre en el ojo Ustedes van a ir checando, chequen, chequen que hermosura de color Vamos a ir haciendo un difuminado muy padre hasta llegar al difuminado que nosotros queramos Chequen que bonito queda el color Este es como entre rosa, moradito, lila más o menos No pude checar el nombre de la sombra porque la tengo pegada y entonces el nombre pues lo trae abajo chicos Pero miren está súper padre, es como un rosa más fuerte, lila más o menos Este color queda súper padre, chequen Y ya mezclando los demás colores ya la sombra cambia de color Como pueden ver ahí ya está cambiando así como a un rosa mucho más fuerte Como un rosa fuchsia más o menos Chequen el difuminado y chequen como vamos a ir difuminando O sea ponemos el producto y vamos arrastrando desde la parte del ojo de donde iniciamos a poner la sombra hacia adentro Vamos arrastrando y vamos difuminando haciendo pequeños círculos y círculos hasta ir difuminando hasta arribita del ojo Miren chequen que súper fácil es aplicar las sombras chicos Como les digo todo esto es de pura práctica y práctica Yo también batallaba en hacer todo este tipo de cosas Pero pues ahorita ya se me facilita más porque yo he tomado cursos y cursos Y más que nada pues he practicado aparte como yo trabajo de todo este tipo de cosas Pues me súper va bien y por eso tomo cursos y así chicos Ahora vamos a tomar este producto Esta sombra es color negra que la vamos a aplicar Esta sombra en el párpado móvil Vamos a aplicarla con una brocha así súper plana Como pueden ver yo ahí le estoy aplicando todo este producto por todo el párpado móvil Como pueden ver checar y checar chicos Este color me súper encanta me gustan estos colores en los ojos Porque como que es un maquillaje así muy muy dramático Y entonces como que llama la atención en cada parte que vas A cada antro, a cada fiesta, a cada evento que tú tengas, a cada evento que vas Me gusta mucho este maquillaje, obviamente me gusta este para en la noche Chequen ahí ya va cambiando el ojo El negro le da muchísima profundidad, muchísima vista No sé, me súper encantan estos colores Me gustan así que sean mucho más cargados los maquillajes que yo me realizo Obviamente yo a la clienta siempre le tengo que preguntar Qué tipo de maquillaje le gusta, si le gusta bajito o no sé qué tipo de color Aquí chicos estoy aplicando lápiz, es lápiz negro en la sombra negra Estoy aplicando el lápiz, ahorita pues yo estoy aplicando este color Porque yo quería poner primero el lápiz pero no Entonces puse la sombra, entonces estoy aplicando el color negro en lápiz Y una vez que yo termine de aplicar el color negro en lápiz Voy a sellar esa sombra igual con otra sombra de color negro Para que se selle y no se nos vaya a estropear o algo por el estilo Como pueden ver ahí estoy aplicando ya la sombra negra Chequen que padre queda el ojo, me súper encanta el ojo así chicos A ustedes no, déjenme aquí en los comentarios Qué tal les gusta este maquillaje que sea así Súper cargadísimo, a mí me gustan todos los maquillajes que sean así súper cargados Vamos a delinear ahora la parte, la línea de agua Con el color negro Vamos a pintarnos en la línea del agua con un lápiz negro Para darle mucho más profundidad Y que se nos mire el ojo súper grande y bien bonito Yo aquí me estoy dando aquí por debajo de la línea del agua chicos Hay muchas personas que lloran cuando se hacen esto Yo también era de las personas que lloraba y todo el escándalo Pero pues ya, ahora vamos a irnos con la sombra por debajo de la línea del agua Igual Chequen que padre va cambiando el ojo Eso me súper encanta chicos O sea, da muchísima profundidad Tienes una mirada súper impactante Que todos te quedan viendo Y esto está súper padre chicos Nos vamos a ir ahora por el otro ojo Igual por debajo Yo ya no quiero meterle ahí abajo el color rosa Porque no quiero como que se me mire todo rosa Nomás me gusta que se me mire así de arriba rosa Y de abajo ya negro Para que de negro se mire así pura profundidad Como pueden ver Igual estoy arrastrando muy muy poquito el producto rosa para abajo Para que haga contraste con los de abajo Y se mezclen Pero no quiero poner demasiado demasiado rosa Porque no me gusta así Me gusta que de ahí de abajo se mire así Me gusta que de ahí de abajo se mire así como más negro Vamos a empezar ahora por maquillarnos la ceja chicos Vamos a empezar por hoy a maquillarnos la ceja chicos Yo tengo mi lápiz café Ya saben que ese es el que yo siempre ocupo Me gusta primero marcarme la ceja así por fuera Me gusta primero marcarme así la ceja así por fuera Y luego ya irla rellenando toda y toda Ahora nos vamos a ir con la otra ceja Como pueden ver ahí ya va quedando la ceja Ahí como pueden ver ya va quedando la ceja Chequen los ojos cambian muchísimo ya cuando uno se maquilla la ceja Ahora vamos a aplicar sombra Ahora vamos a aplicar sombra café En nuestra ceja como para que se vaya sellando el lápiz Y se vaya marcando más la ceja Y se vaya marcando más la ceja Chequen que padre cambia la ceja Me gusta mucho así hacerle primero el color Echarle e aplicar primero el lápiz café y luego encima aplicar la sombra café Para darle como más marco para que esté más marcada Empezamos ahora a peinar con el cepillito chiquito Con el cepillito chicos Empezamos a peinar con el cepillo chicos Ahora vamos a trazar unas líneas ya saben para darle el contorno a nuestra ceja Yo voy a empezar por aquí por debajo Que es por donde siempre Yo voy a empezar por aquí por donde va por debajo Que es por donde siempre me gusta empezar primero Me voy a ir con la otra ceja y voy a hacer lo mismo Ahora me voy a ir por la parte de arriba de la ceja Que es lo más difícil que muchas personas batallan por ahí Pero como les digo chicos esto es no más cuestión de práctica Todo el maquillaje es cuestión de práctica Que practiquen y que practiquen para que les salga Todo el tipo de maquillaje que ustedes se quieran realizar Miren o sea es súper fácil ya sabemos Ahora yo con una esponjita me estoy quitando todo el exceso que tengo ahí Chequen ya me quité todo el producto Ahora voy a empezar por aplicar corrector café Para contornearme el rostro Voy a empezarlo a aplicar Es el color café Es el más oscuro que tengo Para perfilarme más el rostro Chequen como lo estoy aplicando Y lo arrastro hacia arriba para hacer la frente con más profundidad y más pequeño Ahora empiezo por aplicarme un corrector blanco debajo de las ojeras Porque yo tengo demasiadas ojeras y lo maquillando así de color negro pues creo que se me miran más Cuando me lavo la cara chicos Empiezo por aplicarlo así por debajo de los ojos el color Lo voy a pasar por la nariz y por la barbilla Así chicos chequen Ahora voy a empezar por aplicar mi base de maquillaje Que ya saben cuál estoy ocupando Estoy ocupando la base de maquillaje HD Si ustedes quieren alguna o no sé Me pueden hacerlo saber chicos Y yo trataré de conseguírselas O les podré decir En qué tipo de tienda pueden encontrarlas Igual ya les había mencionado En el otro video de maquillaje Que yo las consigo en cualquier tienda de belleza Ya sea el ángel o Bellarte Aquí empezamos a aplicar el polvo Para sellar nuestro maquillaje Como pueden ver yo estoy aplicando todo mi polvo Por todo mi rostro para sellar el maquillaje Me gusta mucho el polvo este Porque no sé Da como una profundidad muy padre también Me gusta el color y todo Chequen que padre queda Es un polvo que me recomendaron en una academia Y me súper encantó Ahora vamos a proceder a ponernos las pestañas chicos Yo aquí empiezo por aplicarme las pestañas Yo puedo aplicarme las más así con las puras manos O sea con los puros dedos Yo no ocupo de pinzas de nada de nada Porque una vez traté de ocupar así pinzas Pero no pude O sea como que me atrabé todo y no pude de plano Aquí ya tengo mis pestañas Ahora voy a empezar a aplicar mi máscara de pestañas Ustedes pueden aplicar la máscara de pestañas que ustedes quieran Yo mis pestañas no son muy grandes Son muy pequeñas Las que yo tengo Las que compré Porque no me gusta que mi maquillaje se mire así como muy Bueno Si me gusta que se mire así como muy dramático Pero no me gusta Que las pestañas estén así demasiado largas Demasiado grandes Porque después hasta aparecen las pestañas de esta Alejandra Guzmán Y no, no me gusta así Empiezo por maquillar también las pestañas de abajo chicos Les ponemos un poco de rímel De máscara de pestañas Como le digan ustedes Voy a empezar por aplicar este color nude En mis labios Voy a poner dos colores Como les digo A mi me enseñaron varios tips Entonces a mi me aplico Como ya les estaba comentando chicos Me enseñaron a aplicar varios labiales Entonces yo puse uno más clarito primero Como base Como quien dice Entonces voy a aplicar uno más fuerte Que en esta ocasión Yo traigo un color vino Y pueden checar Checar todo O sea Primero me enseñaron a aplicar los colores bajitos de labial Y luego encima Agregarle un labial así ya más fuerte Y entonces cambia mucho más el color Se hace mucho más bonito Ustedes ya pueden ir checando Ahorita van a ir checando Que cambia demasiado el color Yo puse un color nude Y encima le agregué el color vino Que queda súper súper padre chicos Ahora vamos a proceder A aplicarnos nuestro rubor A mi me súper encanta el rubor chicos No sé por qué Me encanta Me encanta Igual el bronzer Y nos empezamos a aplicar el rubor chicos Chequen Como cambia de inmediato el rostro El maquillaje Cuando aplicamos el rubor Creo que es una parte muy esencial Vamos a empezarnos a contornear la nariz Ya saben con el producto Que ya les había mostrado la vez pasada Es un contorno color café Para contornear la nariz Chequen que padre Que padre maquillaje A mi me súper encantó Ahora vamos a empezar Por aplicar nuestro iluminador En la parte de la nariz En la parte de la nariz Chequen que padre Miren Me encanta el iluminador chicos Chequen Miren Ya saben que nos gusta Iluminar demasiado O sea yo quiero parecer como un reflector Me súper encanta Este iluminador chicos Igual ya les di Como ya les comentaba Yo uso marca HD Este es el iluminador de la marca HD Al igual que el maquillaje La base de maquillaje Que yo me apliqué Y como ya les comenté En el siguiente En el video pasado Que yo todo este tipo de productos Los encuentro en la tienda de Bellarte O en la distribuidora Ángel también Son tiendas de belleza Y está súper padre chicos Y como pueden ver Aquí ya terminé Este es el final Comenten Déjenme aquí en los comentarios Si les gustó el maquillaje O no Miren que padre se ve Déjenme aquí en los comentarios Que tal Y ustedes realicen A ver si les sale A ustedes mismos Y déjenme aquí en los comentarios Si les salió El maquillaje Así como a mí Me súper encanta Este color Ustedes que piensan Bueno chicos Esto ha sido todo Por el video de hoy Espero y les haya gustado Ya saben que si lo es así No olviden suscribirse Seguirme en mi cuenta De Instagram Y todos Que aquí se los voy a estar dejando En la cajita de descripción Nos vemos en el próximo video Bye